Hola, en este video vamos a hacer la segunda parte del repaso del examen final, aquí tenemos el problema número uno y vemos que la palabra clave es equivalente, entonces de inmediato vamos a usar la calculadora escribiendo y igual a paréntesis 7x más 2, por favor recuerde que en vez de n debemos utilizar x en la calculadora y vamos a hacer 8x al cuadrado más 7x menos 3, que asegúrese que he escrito correctamente todo lo que tenía que escribir y está correcto, ahora vamos a hacer la segunda parte que es, vamos a escribir cada una de las alternativas y ver una por una cual que de ellas produce la gráfica igual a lo que tenemos aquí, vamos a poner y igual a 14x a la tercera, para la tercera apertamos este botón aquí de a elevado a la B y vamos a poner 3, le aparta la flecha derecha y vamos a escribir más 27x al cuadrado más 7x menos 3, entonces ahí vemos que copiamos correctamente y vemos que producimos dos gráficas diferentes, entonces sabemos que no va a ser la letra A, entonces vamos volver aquí y cambiar esto a 56 y apertar aquí y cambiar esto a 65 y aquí va a ser menos 7 y después vamos tener menos 6, mira que bonito, tenemos la misma gráfica, perfecto, entonces sabemos que va a ser la letra B y ahí obtenemos la luz verde, entonces vamos al siguiente problema, el siguiente problema pide por el domain de esta función, entonces vamos a apertar aquí y vamos a dibujar la función fx igual a 2x al cuadrado menos 6x, entonces ahí vemos que vamos a tener una gráfica así, entonces vamos a dibujar aquí una línea y de ahí vamos a mover el lápiz de la izquierda a la derecha, el primer lugar que toca es la flecha, entonces sabemos que cuando tocamos la flecha, que vamos a hacer es borrar el primer signo de inigualidad y de ahí cuando seguimos moviendo hasta la derecha y el último lugar que tocamos es la flecha de nuevo, entonces quiere decir que voy a venir aquí y borrar esto, ahí borro todo y de ahí entonces sabemos que el domain va a ser all real numbers, entonces aquí sería la letra A, entonces vamos al problema número 3, pide por el valor del slope y cuál es la ecuación de esta línea, ok, entonces sabemos que si la línea va para arriba de la izquierda derecha el slope es positivo, si va para abajo es negativo, si es horizontal el slope es 0 y si es vertical es undefined, entonces ahí vemos que la única que tiene undefined sería la letra C y de ahí vemos también que la línea pasa por x igual a 3, entonces va a ser la letra C. El próximo problema, vemos que tenemos varias ecuaciones con la y casi sola, entonces lo que vamos a tener que hacer es pasar el número para el otro lado y eso va a ser bien fácil y de ahí vemos que tenemos pares de números, entonces que vamos a hacer, vamos a construir una tabla y en la tabla vamos a escribir los valores que tenemos aquí, entonces vamos a escribir ahí negativo negativo 7, negativo 23 y 5,1, perfecto, entonces vamos aquí y apertamos ahí y vamos a escribir la primera ecuación que sería y igual a, el uno pasa para el otro lado, CAC negativo 1, y le ponemos más 2 paréntesis x menos 5, 0 paréntesis, entonces ahí vemos que tenemos esta línea y vamos a querer poner la tabla, entonces vamos a poner negativo 7, aquí vamos a poner el 5 y lo demás podemos borrar, y ahí vemos que nos dio negativo 25 y el 1, entonces no es exactamente lo que estamos buscando, entonces vamos a intentar otra ecuación, vamos a cambiar aquí, entonces el 1 pasa para allá, pasa positivo, vamos a ir aquí, positivo 1 y aquí va a ser 2x menos 5, si tú ves ahí produció los números que yo quiero, negativo 23,1, entonces va a ser la letra b y ahí tenemos la respuesta, vamos al siguiente problema, en el siguiente problema estamos buscando por rate change, que es lo mismo que slope, entonces que voy a hacer voy a elegir dos puntos, entonces voy a elegir este de aquí y voy a elegir este de aquí, pues que son números enteros entonces va a ser más fácil hacer los cálculos, voy a escribir aquí 3, 5, es el primero punto que escogí y yo tengo otro punto que es 6, 1, y voy a nombrarlos x1, y1, x2, y2, y voy a recordar la fórmula que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y ahí solamente es substituir de acuerdo con lo que he nombrado, entonces y2 es 1 menos y1 que es 5, y ahí abajo tengo x2 que es 6, menos x1 que es 3, entonces arriba voy a tener negativo 4 y abajo voy a tener 3, negativo 4 tercios, y ahí veo que es la letra b, entonces vamos a ver, aquí ponemos letra b y logramos la luz verde, perfecto, vamos al siguiente problema, sí, el siguiente problema es un sistema de ecuaciones si tú recuerdas el sistema de ecuaciones tenemos que tener la letra y sola, entonces lo que vamos a hacer vamos a enviar el 11x para el otro lado, entonces en este caso vamos a tener negativo 7y el 11 pasa para el lado derecho de la ecuación, entonces negativo 11x y vamos a copiar el 8 y de ahí para tener la y sola vamos a dividir ambos lados entre negativo 7 y si hacemos así, lo 7 cancela, negativo cancela, la y es la única que queda solito y negativo 11 entre negativo 7 da positivo 11 sobre 7x y 8 dividido entre negativo 7 da negativo 8 sobre 7 entonces ahí obtuvimos la y sola, y ahí podemos utilizar la calculadora, entonces vamos aquí y vamos a escribir la primera ecuación que es y igual a 11 sobre 7 ponemos la x menos 8 sobre 7 y vamos a escribir la otra ecuación que es y igual a negativo 5x menos 34 y nos da estas dos líneas que se chocan aquí, que es negativo 5 y negativo 9 ahora tiene que tomar mucho cuidado, pues que tiene que saber lo que es que está buscando porque a veces puede ser y y a veces puede ser x en este caso estamos buscando por valor de x que en este caso va a ser negativo 5 entonces vamos aquí y elegimos la letra a y vemos que la luz está verde entonces sabemos que esto es la respuesta el siguiente problema habla de buscar el range range, range tiene que ver con y entonces de inmediato yo sé que no es la letra a ni la letra b pues que tiene x entonces va a ser uno de estos dos entonces el primer lugar que toco es aquí que sería negativo 3 entonces va a ser y negativo 3 y es contra y pues que el punto es sólido y de ahí vamos a mover esto para arriba el último lugar que toco es aquí arriba que sería el 6 y va a ser sin raíta pues que el punto es vacío entonces con seguridad yo sé que va a ser la letra c ahora hay muy bien entonces vamos ahí seleccionamos la letra c y vemos que es la respuesta correcta perfecto vamos al siguiente siguiente pide por la axisymmetry axisymmetry es la línea que va en número centro pasando por el vertex entonces sería la ecuación igual a x igual a 3 entonces sería la letra d recuerda siempre que axisymmetry siempre empieza con x ok ahí muy bien vamos al siguiente problema el siguiente problema dice cuál es el valor de n de esta ecuación entonces con ecuaciones puedes usar la calculadora aperta y igual a recuerda que no puedo usar el valor n como letra en la calculadora debe usar x entonces vamos a usar dcx menos 38 paréntesis x menos 38 cero paréntesis y de la segunda ecuación vamos a hacer y igual a 39x más 171 ok y de ahí vamos a buscar donde que estas dos líneas se chocan y vemos que las dos líneas se chocan aquí que es más o menos 19 entonces sería la letra a y ahí vemos que es la respuesta problema número 10 y estamos buscando por el domain el domain es el valor de x entonces vamos a poner aquí x donde es x vamos a usar el lápiz en la vertical y de ahí al mover el lápiz vemos que el primer lugar que toco es negativo 4 y va a ser con rayita pues que el punto es sólido y el último lugar que toco va a ser aquí donde que es 2 y va a ser sin rayita pues que el punto es vacío entonces con eso vemos que va a ser la letra B ponemos ahí la letra B y ahí está la luz verde perfecto vamos a al último problema el último problema pide por slope y sabemos que slope necesitamos dos puntos entonces vamos a escoger dos buenos puntos y yo digo que los dos primeros están buenos entonces entonces que vamos a hacer vamos a escribir ahí negativo 25,32 ese es el primer punto y el segundo punto va a ser negativo 5,16 vamos a nombrarlos x1, y1 x2, y2 entonces la fórmula es y2 menos y1 sobre x2 menos x1 entonces el slope va a ser y2 es 16 menos y1 que es 32 y el x2 va a ser negativo 5 menos menos 25 entonces la m va a ser 16 menos 32 es negativo 16 negativo negativo va a ser positivo entonces negativo 5 más 25 da positivo 20 y ahí vamos a reducir esta fracción entonces hacemos aquí negativo 16 sobre 20 nos da punto 8 apertamos aquí nos da negativo 4 quintos que sería la letra A entonces vamos a ver ahí letra A nos dio la luz verde entonces sabemos que está correcto entonces ahí está la segunda parte del repaso para el examen final espero que este video le haya ayudado gracias por su tiempo tengan un buen día bye bye